Están cerrados para que no provoquemos algún accidente Y les pido que vayamos No, güey, este lo agarras en chinga Está bien rico, güey No, güey, de hecho, güey Ay, chico Digo, ya saben qué marca Ya saben qué marca usamos nosotros, ¿verdad? Ropa deportiva Rarámuri 100% Menos los calzones Este güey se está quitando No, no ¿El calzón también? No, el calzón no, todavía no hace, pero... Sí, entonces, bueno Los dos traemos Este, ropa deportiva Rarámuri Que es la que más recomendamos Pero por comodidad Hay muchas marcas Si tú quieres gastar más, eso ya es tu problema Pero esta tiene un buen Yo, que estoy borrito Porque sudo más Y con esta no siento tanto el calor Porque si me pongo una de manga larga Y si tú me mueves Bueno, esta la meta, ¿no? ¿Está? ¿Hasta tiene corte? ¿Hasta tiene corte, güey? ¿Hay corte? ¿Corte ahí? ¿Cómo? Sí, hace como la ruta Ok Si estás malito de la cabeza Al cruzar la calle, rocas en el pavimento, por favor, tengan cuidado O ya que se han llegado a caer Él está muy tonto Agárrenlo Agárrenlo ¿Estás bien, amigo? ¿Qué? Adelante, voy a continuar Que tengan un excelente día Yo también he caído yo Voy a izquierda La precaución de este lado Así fiestas Porque tenemos zona de construcción Está bien Parece que son estas bicis Para meterlos ¡Soy ingeniero! ¡Soy ingeniero! ¿Qué te arreglo? ¿Qué te arreglo? Ah, sí Sí, ya Ingeniero, ya Ya, ya Ya, ya nada más Ya, ya nada más Ya nada más Ya nada más le dan su papelito Y vámonos A fregar baños Limpiar tazas Ya venden café Ya, ya, güey ¿Ya qué? No, mam Llevamos como 20 kilómetros del paseo Faltan como 30 Tengo que fui a Arcos, pendejo ¿Arcos? Ah, ¿te acuerdas? Sí Ah, estuve bien chingado Arcos del City Ya te hace falta salir a carretera No, ahorita lo matan No, no salimos No, sí salimos Antes como que no tanto, güey Ahorita ya andan puro muerto y muerto y muerto Una S que ya Ya hay más bicis Lo que falta Sí, es que lo que falta es cultura, güey Al no haber cultura, pues El 80% de los ciclistas que salen son Personas que se salen así, nada más Porque no leen el reglamento de tránsito y todo Y cuando hay un incidente Salen perdiendo porque no conocen Es eso ¿Y esto es donde llega? Hasta el Berca Olimpica Está aquí a la vuelta No salimos Ah, ¿sabes qué? Estaría bien chido comprar una pizza y aquí irnos la comiendo Ay, no mames Se va a caer No, hombre Hace muchos años cuando tomé el curso de comer pizza sobre la bici Lo pasé, güey Y pues Doy clases los jueves No cobro mucho O sea, ahorita ya hay bocinas más baratas Pero antes Bueno, sigue habiendo bocinas bien pinches caras Pero antes eran la única opción, güey Era la única pinche opción, güey Y si te querías comprar una Tenías que gastar una lana Para traerla en tu bici Y ahorita ya hay bocinas más baratas Hay unos cuadritos así de 100 pesos A lo mejor no te durará mucho la batería, pero... Llévatelo, llévatelo, pues bendito Vámonos Ah, pero esto ya vas a tener en directo ¿Portabultos? ¿También? ¿Qué onda? Espera un segundo ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andamos? Traigo la bici ya ¡Ay, güey! ¿Por qué no? ¿Dónde? Derecho, derecho Te digo, mi parte favorita es cuando bajamos este... Este pequeño... Este... Topesote ¿Qué? Es que no sé cómo... Se me fue el nombre esa madre No, 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 no... el cual me han dicho gracias por usar el reductor de velocidad encabronados porque yo voy así ah por aquí se ve pues si ay que pendejo reductor para que no provoquemos algún accidente y les pido que vayamos a la verga no wey este lo agarras en chinga esta bien rico wey este esta mal puesto wey vas a llegar a la alberca no manches ya les aparo el video si no no me van a creer y grabo hasta allá si llego con tu casco así como vos hola amigos si llegue bueno sean bienvenidos a su paseo dominicano un momento en bici recordemos que en esta parte del recorrido el cinturón es unidireccional así que evitemos ir en el sentido contrario también evitemos cruzarnos entre otros ciclistas patinadores o corredores esto es principalmente para su seguridad así como ustedes están usando ahorita su casco o algún elemento de seguridad que los proteja recuerden que también en el automóvil deben de usar el cinturón de seguridad o en la motocicleta el casco hacia adelante gracias y eso lo escuchan todo el camino cada semáforo por qué la se liga por qué la se liga por qué estoy bien cabrón vea el perro hasta atrás ya no puede pues ya no puede ahí se lo trae basta la esquina la esquina creo que si ya pararon ah ya 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 uno negro bueno gente si traen a sus perros traten de que ok sigan si tú estás metas huevos jajaja se acostó el perrito cuesta ya no puede cuando sea así gente sean conscientes no ya me listo? no ya me listo? no ya me listo? no ya me listo? falta como media hora una hora a una hora tal vez la pasa a la vera se va allá se va allá se va allá pero puro billete jajaja rack 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 algo así si vas a sacar tu celular para mandar un mensaje un vaso o cualquier otra cosa orillate si 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 por por si 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 Y te valió verga ¿Qué? Pues ¿qué quieres que haga güey? Ay, salte del ojo de mi amigo Por favor, no mames Estaba yendo hacia el carro ¿Y eso qué? Ve cómo están, ve cómo están ¿Qué te van a cobrar? O sea, no mames Vea un día me recarguen ese y vea cómo te va No mames ¡Gracias por ver!